donde se envía una petición directamente al director nacional de Envías, doctor Juan Esteban Gil Chavarría. Esta petición la hicimos las comunidades, con los transportadores, con los comerciantes, en vista de la situación que se nos presenta acá con esta vía. Luego nos da una respuesta, Envías regional del Cauca nos da una respuesta que esta vía sí le están haciendo mantenimiento y que la tienen en un estado transitable. Pero le pregunto a usted, señor periodista, si esto fuera real, que está en un estado transitable, estaríamos en la situación que ustedes pueden constatar, con videos y con hechos que estamos en el momento. Entonces, esa es una de las situaciones en que nos vemos abocados y que las comunidades nos ha tocado venir a hacer los trabajos que sabemos que le corresponden a la vía nacional, la 25C04, que es inscrita a nivel nacional. Esta vía le corresponde al nivel nacional. Y nos vemos en esta situación debido a que Envías no toma cartas en el asunto. La idea surgió de tres personas. Don Arizaldo Luna, que es la persona que me coordina los trabajos en la parroquia. Don Zanin Valencia y mi persona. La idea surgió porque vimos el mal estado en que estaba la carretera, ya estaba intransitable. Entonces, decidimos hacer primero una convocatoria a las comunidades para que tapáramos un hueco. Y viendo la respuesta de la comunidad, entonces decidimos seguir trabajando para ir arreglando esta importante vía que nos comunica con Popayán. Y que es una vía muy importante porque de acá es que salen los productos a la ciudad. Entonces, la gente respondió muy bien y en ello estamos. Somos iglesia, somos un solo cuerpo. Y si nosotros permanecemos unidos, nadie nos va a vencer. Permanezcamos unidos porque el deseo de Jesucristo fue ese. Que todos sean uno, como tú y yo, padre, somos uno. Entonces, esa es la invitación para todos. Y que lo hagamos con cariño. Todos los trabajos los hagamos con cariño. Lo hagamos también con generosidad. Sabemos que este proyecto existe de pavimentación, pero que fue actualizado por última vez en el año 2012. Y en este momento estamos buscando como comunidad. Y así lo hemos notado de diferentes comunidades, de que esos recursos que el señor gobernador pretende asignar para esta importante vía sea utilizado en la actualización de este proyecto para poder lograr así canalizar recursos de índole nacional para lograr una pavimentación a futuro. De igual manera, es bueno resaltar el trabajo de la comunidad, ya que no hemos sido muy bien atendidos, muy bien escuchados de las entidades que de verdad le competen a este trabajo. Se nos dicen que se ha intervenido, que hay unos contratistas, pero realmente nos tienen olvidados. Y de esta manera nos hemos nosotros congregado como veredas, comunidades, donde las comunidades hemos hecho un aporte económico y un aporte en trabajo para lograr con la ayuda de muchos amigos tapar los grandes huecos que se presentan en esta importante vía. Por ejemplo, en el video que están mirando ustedes, ahí un solo hueco se come tres volquetadas prácticamente. Entonces nosotros necesitamos el apoyo institucional y ojalá que sean de don Adrián Valencia, para que ojalá se eche un pasadito por acá, porque no sé cuántos años hará que no se pasea por esta vía y yo creo que sería importante que la monitoreara para que realmente se dé cuenta que lo que nosotros estamos hoy solicitando no es por molestarlo, sino que es porque realmente se necesita esta intervención. Solicitarle al señor gobernador para que los recursos que se van a asignar sea para la actualización de este proyecto y ojalá que, como ya se ha dicho en la próxima campaña, los futuros gobernantes puedan acordarse de que acá hay una comunidad que está subsistiendo lícitamente y que necesita el apoyo institucional para que al futuro nosotros podamos sacar de una manera digna nuestros productos agrícolas. Y de ahí salió un documento dirigido a las juntas de acción comunal, a los líderes comunales y a los dueños de los carros, tiendas y negocios. De ahí captamos unos recursos para poder pagar la alimentación de los operarios, también la parte de pago de balastro y la parte de las necesidades más sentidas y básicas del proyecto, de la minga. ¿Por qué? Porque es que la minga nos demandaba mucho tiempo y mucho gasto. Inicialmente nos iba a tocar pagar una retroexcavadora para que nos cargara el material, pero hicimos ahí con una persona quien nos ayudó y pagamos una volqueta, pero de igual manera los recursos se necesitan y se han ocupado. De acuerdo al tramo que estamos haciendo en la minga, estamos haciendo los puntos más críticos de 15 kilómetros, de 15 kilómetros más críticos. Estamos saliendo ya desde la semana pasada, hemos trabajado cuatro días y en esta semana ya llevamos dos días. Aspiramos de trabajar dos días más y de pronto terminar. La gente no puede sacar sus productos, carros que pasan aquí en este lago que ustedes ven, aquí se han caído a motos, carros dañados, se han salido estropeados por el descuido de la nación. Hay cantidad de gente que venimos trabajando y del Rosario, nosotros mismos arreglando la carretera para poder andar y los políticos están echando pecho ahora que han hecho mucho por nosotros. Aquí vuelvo y repito, hay como seis u ocho congresistas que no han hecho absolutamente nada por el campo y jamás harán nada. Se guardan su plata, se están metiendo más de 1.500 millones en este periodo y no han hecho nada por las veredas. Cajibío se informa con Yamir Noticias. Entérese de los acontecimientos más importantes del Centro del Departamento del Cauca con Yamir Noticias.